Es vergonzoso, pero lleva 10 años ya. Es como una lucha sin fin, pero bueno, al último lo condenan, pero ahora que está libre, o sea que no es una condena segura. Tu hijo cumplió 20 años y comenzaste a los 10 años de él. Empecé, hice un juicio con el doctor Zagarraga, después del juicio, porque era una cuota alimentaria de 150 pesos, me pasaba cuando él quería, nadie hizo nada, yo golpeé puertas en tribunales y bueno, y así fue 10 años. Y a lo largo de estos 10 años, tu expareja nunca tuvo intenciones de pasarte nada. No, es más, a lo mejor lo citaban acá, lo citaban, no venía, cuando venía le marcaban los dedos, se iba como venía, no, no hubo nada. O sea que él iba y venía, a lo mejor venía un día a tribunales y le decían, bueno, ya está. Y yo la cuota alimentaria nunca la recibía. ¿Y vos creés que no hay ninguna forma de contener? O sea, la mujer está permanentemente desprotegida en estos casos. Desprotegida totalmente, la mayoría de las mujeres, el marido hace lo que quiere. ¿Y cómo hiciste estos 10 años con tu hijo sola? Yo trabajaba, estaba con la mami, ella pagaba el alquiler, yo vivía en una pensión 7 años, vivimos en una habitación los 3, y bueno, luchándola. ¿Y él tuvo en algún momento la posibilidad económica o no estaba en condiciones económicas? ¿Hubo voluntad, mala voluntad? ¿Qué opinás, a 10 años ya? Y no hubo voluntad y... Tampoco lo quiso nunca el hijo, porque si no lo vio en 20 años, ¿eh? Nunca, nunca lo vio, así que... Nunca vino a decirme, está vivo, está muerto, fiestas, cumpleaños, nada, nada. Él se olvidó del hijo. Yo hice 10 años, la luché, todo, y nada. Ahora vino el juicio, lo condenaron, y yo no tengo un mango.